Como quisiera Poder vivir sin agua Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Querer un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti ¿Estás contigo? Pero no puedo Siento que caigo Me estoy llorando sin agua ¿Cómo quisiera? ¿De vivir sin agua? ¿Cómo quisiera? ¿Puedo vivir sin agua? ¿Qué? ¿Ok en tu corazón como pudiera desnada sin nada como no pudiera una de voladas como no pudiera una flor crecer es eterna como pudiera poder vivir sin ti pero yo no puedo que yo me puedo que yo me puedo que yo voy a hablar en tu corazón como quisiera de vivir sin nada como quisiera mamar mi africción como quisiera de vivir sin nada que yo me puedo que yo me puedo en tu corazón de vivir sin nada que yo me puedo que yo me puedo que yo me puedo que yo me puedo Gracias.